¡Suscríbete al canal! ¿Estás de coña, eh? Sí, yo no Está solo, eh Yo estoy solo, eh ¡Un arma, coño! ¡Un arma! No sé ni dónde está ahí Vale, no, voy a morir Y me voy a tomar ¿Eh? El del agua... Un poquito, hijo de puta Soy yo Vale, vale Es que voy a morir, pero bueno No hay arma, eh, pelote ¿Eh? ¿Quién está tirando el flash ese? Yo, por tirar ¡Joder, pelote! ¡No me cagasín, tío! Y que enemigos por toda la vida Está tirando el cabrón, flash ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale! ¡Te están disparando! ¡Eso no te dispara más, pelote! ¡Vale! ¡En serio! ¡Están en la frente! Sí, sí ¡Están en la frente! ¡Están en la frente! ¡Cómeme los huevos y cállate ya! Voy a ir por detrás Ese lo voy a rematar yo ¡Eso es un animal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es de papá el lobby! ¡Vale! ¡Cuenta de historia! ¡Vale! 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 ¡No ha ido muy bien! ¡No tienes humo, ¿no? ¡Vale! Es el R por aquí, ¿vale? ¿Cuántos quedan? No lo sé Me maté a cuatro, ¿eh? Estos dos últimos quedaron directos ¿Han caído directos? Sí, los que tengo aquí, sí Tenés cuidado por si hay otro equipo más Yo juraría que eran dos equipos, ¿eh? Yo vi gente allí en el fondo Hay que tener cuidado con eso Yo en el rayito voy a salir Yo voy a salir de la noche papá, esta gente esta sin lotear mira aquí había un tío vale, se han tenido que tirar para adelante venga, tirado el pelote, lo hizo primero mk12, pelote para ti vamos a ver con esto de la UMP está en el balcón de fuera, yo llevo ya uno esto está loteado si, por ahí voy a echar que me he batallado antes a lo primero no vamos a estar mal, eh, no vamos a estar mal la verdad estamos muy bien buen tío, el susto ha estado metido, lo he visto oye, ¿por qué no me has visto la cara? en plan Rambo por ahí por el agua, cojones esto se la quita ya las veces, está quemado, eh de gusto que si, bueno que a ti no te moleste te amo una vez que el algodón se quema es que no sé si se ha quemado el algodón, mano lo que se olvida era quemado era el el líquido, el líquido, el líquido si se, si, si se te queda pulsado el vape, lo más seguro que se te haya quemado el algodón y eso no es bueno ya, eh no, te lo miro, te lo miro el algodón, a ver lo digo porque todo el quemazón va a los pulmones tendré que abrirlo, ¿no? así no lo voy a ver eso lo abre y si estamos negros lo cambia y ya está estamos, yo no me la ahogaba por no, si tengo uno ahí, tengo un amigo de ese pues ya está, tío, no te la juegues venía con el paquete no te la juegues es que se lo cambia y ya está, que esto no merece la pena ahorrar ni mierda y esto que hay es quitarlo, ¿no? desenroscarlo y fuera eso lo quita, lo desenroja y lo rosca el otro y ya está yo es que, ya te digo, no ha usado muchos clarumizadores pero así me han roscado y ya está lo abre quita la rosca toda la zona, sí, me leeré las instrucciones eso no tiene nada, eso lo quita, lo quita y lo abre y ya está si me lo estuvo explicando el tío, no me dijo que era más que la rosca, 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 rosca muy sencillo vamos a apagarlo voy a ser un mano de agua o sea antes de de ponerle el nuevo hay que dejarlo por lo menos tío, cuatro minutos que fue a beber algo ¿no? y limpia el clarumizador antes metelo en agua caliente y lo seco el clarumizador que es el crital bueno, el el, 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 el que se arrontero el el como, como se llama el el si, el cacharro entero con lo que es chupo y todo ¿no? si, menos es el mod lo otro si, si, menos el cacharro, si, si lo que se desenrosque y lo saca el tanque donde va el tanque ahí está el tanque, vamos, para que te diga el clarumizador, esto es el tanque vale, 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 es para entenderme si, no clarumizador y atomizador es lo que yo te dije es el tanque tengo que mirar cuáles son para pedirlo ahí en eso si no nos subía la diferencia entre clarumizador y la resistencia, activo de resistencia el atomizador es el tipo de de resistencia que lleva uno es reparable y el otro aunque ya hoy en día la definición está un poco soleta porque bueno, está anticuada porque hoy en día hay atomizadores que se pueden reparar lo que está liando ahí adentro lo que pasa es que tengo una por dos lo que pasa es que tengo una por dos lo que pasa es que tengo una por dos lo que pasa es que tengo una por cuatro tengo una por cuatro, pero tengo una mierda de de frente a esta, huevo bueno, te la cambio por la M16 si si están lejos, eh están por ahí si, yo tengo que ir a dos tíos yo no sé dónde he barrado jau, ¿dónde vas? de la vuelta de la vuelta, anda moto si, por montaña, eh si, por detrás voy a las casas, eh si silencio lo veo, hasta aquí adentro ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Está ahí! Otro más falta otro de este equipo falta uno de este equipo sabemos que está afuera hay que estar afuera vamos a meter el equipo entero ya te digo que esparta tiene que dar la vuelta por algún lado porque venían estos por deteados por aquí por derecha porque yo aquí estoy a ver si lo veo no sabes, abajo está la rata de aquí sí, sí, claro, lo que menos pobre tío cruzamos, ¿no? cruzaría ya sí Gracias. 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 ¡Ah, ah, ah! ¡¿Onde va, loco?! He cegado ahí. ¡Por aquí, por aquí! Por aquí, por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Aparte a otro, ¿eh? Se pusiaba uno por derecha En el puente, por ahí ¡Dale! ¡Guau, guau, guau! Eso es por el puente, ¿eh? Sí No lo veo De esta manera me falta uno De este que me ha matado ahora, ¿eh? El colega de este me falta Está cruzando por el puente esa gente Vale ¡Aquí! ¡Joder! ¡Aquí! 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 ¡Está tumbado! ¡Aquí! ¿Dónde ha tirado granada? No sé, yo no La mía No sé ¿Tenéis gente viniendo? ¡Aquí! 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 ¿La zona? Llevo al puente y uno ¡Aquí! 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 ¿Es el lugar humano tío? ¡Llevo al puente! ¡Llevo al puente que estamos! ¡Llevo al puente! Bueno chicos, zona eh Tiras pa' zona Tiras pa' zona Tiras pa' zona ¡Guantáệt! ¿O no? ¿Qué? Que nos quedan los chuchos, vale Vamos Mira, me va a faltar las balas del 45 A ver El Qobadi creo que lo han matado Este está aquí apuntado como chito Si Si, pero mira la cama debe matar ahora Si, pues que si Pues entonces el otro no veas que chito lleva Lleva la última versión El Enking este también lo dice Lleva la última versión Ah, la última versión Necesito hablar del 45, eh Si veis Este es el rey de los chinos Ya te digo Lleaking Nos quedan tres, eh Y tienes que estar por ahí arriba, eh Ojo Las panas esas de las casas y tal Como menos el Lleaking ese estaba ahí Están por aquí Si, si, si Están por ahí arriba No, 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 no No, no, no No, no, no Y va a cerrar por aquí Le va a cerrar a ellos, eh Uff Si no se mueven de ahí Le cierra a ellos Es porque La zona va a cerrar ahí Pues nos lleva para joder, ¿sabes? No, chunga, eh Pues tienen que estar juntitos Picho Juego Toma Se jodan ellos Verote, vete para ellos Están ahí arriba todavía Vale, diferente equipo Bien Perfecto Perfecto Eh, están baiteando Eso es mentira Claro, ya lo sé ¿Cómo crees? Ah, pues tú eres el primero que ha dicho diferente equipo Diferente equipo Ellos y nosotros Vale, aquí va Por aquí Cambiate el arma Ahí está Ahí está Es tercera Que te tiene que azomar y esconderte Que es tercera El otro Tiene a dos allí No tengo para curarme, tío Bueno, lo que pueda Mira, tienes una piñita Tíratela Tíralo un humo antes Y después una piña Cuidado, derecha Derecha Ahí, ahí Ahora tíralo a la piñita Tíralo un humo, vale Lo he visto, está ahí Sí No, no la asome Está aquí Con la R No la asome Ahí está Vamos Toma ya Toma, vamos ahí Madre mía Partidaza, chavales Partidaza, eh Que lo voy a lotear supportive Twow hermana Partidaza, chavales Qua 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 Qua